Mi nombre es Mónica Pineda, soy representante del programa de comunicación social y periodismo y es muy importante que sigamos estudiando el siguiente semestre, debido a que esta situación que estamos viviendo es única. Por lo tanto, todos nuestros profesores están reinventando los sílabos para que las materias sean dinámicas. La universidad está muy al pendiente de la semipresencialidad cumpliendo con todos los protocolos del gobierno para que también podamos asistir a las clases en las aulas.